Buenas tardes, licenciada Mónica Palat. Le envío un saludo muy cordial, Mia Calderón. Quédate en casa. Ya que nuestro país está en una situación crítica, debemos permanecer en casa. Los puntos buenos es que al tener tanto tiempo libre, podemos ocuparlo en diferentes actividades como la lectura, ayudar en las tareas domésticas o pasar tiempo con seres queridos, en mi caso con mis mascotas. Para prevenir el contagio del COVID-19, debemos quedarnos en casa, lavarnos las manos, usar gel, entre otras opciones. Mónica Palat Si por algún motivo, razón o circunstancia, salimos de nuestras casas, sufriremos las consecuencias. Mónica Palat Mónica Palat Mónica Palat